Eso lo vamos a poner ahí Hay un par de llaves Quien sabe de que serían Una motito Esta una motito Ay aquí esta una bolsita Una bolsita que será Cover storage Vamos a ver que tiene esta cosa de aquí Esta pesadita Tengo que usar nada más una mano Porque mira tiene monedas ¿Dónde lo pongo? Voy a poner aquí Vamos a ver que hay aquí Un puro penny Coleccionaría Penis el señor Esta una pastilla O quien sabe que será Lo que está ahí Más llaves Otra pastilla Encontré la plata Hay cabrón un rosario ¿O qué es esto? ¿Qué será esto? No otra llave Quien sabe de que será Tiene como diamantitos Miren De que serán estas llaves Esta un Esta algo misterioso esto Ya no hay nada aquí Vamos a poner esto aquí ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Oh acá está una Una cartera de De que es como de vaca ¿No? De becerro Está vacía Tenemos esta cartera Aquí 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 ¿Qué hay? Está esta cosa Un librito Y esta cosa ya está hecha a perder Quien sabe que será HD No sé qué Una caja No sé de qué es ¿Qué más tenemos aquí? Me voy a sentar aquí Ya me canse A ver Vamos a ver aquí Aquí Oh está esta cosa De aquí también Esta es la que va Allá arriba En el roof Tienen unos lentes Aquí está el manual Del carro Tienen más Más penes Creo Tienen más penes Una Una moneda de oro Voy a guardar todo esto ¿Qué hay aquí? Quien sabe que Lo que está aquí Déjenme Déjenme Me acomodo Atentos con lo que se viene Aquí me acomodo Un chingo de cosas Se me dio el carro Se me dio ¿Qué pasó? Que Quien 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 Un chingo No Ahí fue ay que miedo pinche carro se le esta vendiendo todo el wey porque arriba quien esta ahi ay cabron santa maria madre de dios ahora y ahora haganme del purgatorio este pinche carro como por ahí va no tienes que levantarte bueno raza y la hay cabronas que lo detengo ay wey ay ando bien en soleado ay nos vemos ¿Crees realmente en que se trate del espíritu de aquel doctor? ¿Tendrá algo que ver aquellos objetos encontrados?